Citico Martín A ver, Leito, tú llevas demasiado tiempo con el bazuco electrónico Quiero que cierres los ojos y los abras y me digas que desciérralos Pues nada, llevo cinco minutos mirándole la jeta y no veo nada extraño ¿Sí? ¿No ves mi nuevo rostro? ¿Qué nuevo rostro? Usted está exactamente igual Leito, tú usas gafas, ¿por qué no te las pones? No, señor, yo no tengo ningún problema en la vista, veo perfectamente ¿Sí? ¿Ves perfectamente? Sí Pero, ¿no notas mi perfil? La nueva línea Nada, nada ¿No? ¿No me parezco a alguien famoso? ¿Pacheco? ¿Cuál Pacheco? Hombre, alguien de la farándula internacional Mire, yo no veo nada, lo veo exactamente igual Usted es el mismo Martín de siempre Y ya me mamé de todo esto, así que tengo que seguir trabajando Con permiso ¿Pacheco? ¿De la Asociación Colombiana de Locutores? ¿Cómo puedo? ¿Cómo puedo? Fui tu remedio como una pluma en el viento Flotaba según tu aliento, según tu respiración Daba mi vida por ti y eso me hacía feliz Porque todo lo que te daba era verdadero amor Ingenuidad no era que yo creyera todo aquello que hiciste y dijiste Ingenuidad era que tú me hicieras tanto porque a la vuelta perdiste Ingenuidad no era que yo te amara y que te diera mi vida Y sin medida, ingenuidad era que tú pensaras que con falsas promesas me quedaría He estado hablando con parte del personal y he sentido la incomodidad normal en estos casos ¿Y qué es lo normal en estos casos? Que la gente se siente intimidada, que por el solo hecho de estar hablando con un detective Se sientan sospechosos y temerosos de cada cosa que van a decir Entiendo, sí, para mí también es sumamente incómodo, pero no puedo evitarlo Tengo que saber qué es exactamente lo que pasó ¿Sabe que hay una persona que me ha llamado mucho la atención? ¿Quién? Este señor, Leonardo... no recuerdo bien su apellido Leonardo Guaqueta Exactamente Este señor Guaqueta afirma y sostiene que usted fue el que se robó las fórmulas Eso le dijo No, hermanito, a mí no venga con cuentos chinos que aquí lo único chino eran las bicicletas Y ni crea ni crea que me voy a quedar ahí cruzado de brazos viendo usted cómo me roba esa plata ¿Pero qué vulgar e innecesario escándalo? ¿Qué le hace pensar a usted que no le voy a devolver ese billete? ¿Y qué quiere que crea que ese ni cara es capaz de darme cara para hablar? Pero si a dar cara es que yo vine, ¿qué opina de mi cara? No me salga con evasivas, Martín, porque si usted me piensa robar esa plata No va a quedar un sitio sobre la faz de la tierra donde usted se pueda esconder No hablemos de la faz de la tierra, hablemos de mi propia faz ¿Cómo la ve? ¿Igualito mismo la misma Garbimba? A ver, a ver, a ver, oficinistas de todos los pelambres Los reto a que me digan a qué figura del celuloide me parezco Cinco segundos Uy, ¿sabe qué, Martín, hermanito? Lo voy a coger, lo voy a dejar, es como Terminator 2 ¡Ey, ey! Un momento, un momento Primero me bajan el tono que ese es un sitio de trabajo ¿Qué hace usted aquí, Martín? Comprobando la mezquindad y la envidia del ser humano ¿Por qué no quieren reconocer que soy un hombre bello? ¿Un hombre bello? ¿Tú también, cuasi, cuñado, en contra mía? ¿Vas a ignorar mi cambio? ¿De qué está hablando, Martín? De nada, yo me voy ¡Papá! Yo nunca estuve de acuerdo en mantener esta mentira Nosotros nos equivocamos tratando a Martín como si fuera un niño Yo soy de la misma opinión de mi nieto Si Martín fuera la mata de la madurez, ustedes tendrían razón Pero la realidad nos dice todo lo contrario Y sí, Martín se deprime mucho, pero muy en el fondo tiene muchas cosas de niño Pura falta de leche materna, mi hijita ¿No ve que a mí me dio mastitis? Y no lo pude alimentar sino 15 días Oigan, ¿no serán que en las calles le notan la bobada Y tratan de seguirles la corriente? No creo No creo porque el joven Hanselito llamó de Belved A decir que era inevitable que don Martín se enterara de la verdad ¿Pero qué tenía que hacer Martín en Belved? Malo, malo Fue ofrecerse como imagen de alguna campaña Como cree que quedó tan papito Ay, Dios mío, yo no salgo de una Ay, tampoco se eche la culpa de todo, tía Si miramos las cosas objetivamente, los oteros solamente tenemos un problema A ver, nací Ay, no, 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 la mala suerte es contagiosa Sin ti, caño, que no tengo para dónde irme Ojalá que la mala racha pase en esta familia pronto ¿O no? Tranquila, mi hijita Que más temprano que tarde por cuenta de su papá Llegarán los buenos tiempos Martín Ah, ustedes dejaron que fuera el asmerreír ¿Cómo mi propia familia pudo permitir eso, ah? Papá, porque queríamos que lo fuera asimilando poco a poco precisamente para evitar esto Pues qué error de cálculo ¿Y ahora qué voy a hacer yo después de haber hecho semejante oso? Aceptar que la belleza no es algo deliberado Mire, yo tengo una teoría muy particular frente a la belleza Para mí la belleza no es pararse frente a un espejo Y maquillarse tres horas como lo hacen miles de mujeres O sea, cuando las cosas se elaboran tanto Empiezan a ser arreglo personal Pero eso es otra cosa diferente No lo entiendo A ver, ¿usted por qué cree que los bebés son tan lindos? Porque no tienen conciencia de lo que son La belleza debe ser algo natural, algo espontáneo Es más, debería ser ajeno a nosotros mismos Pues sí, eso lo dice usted porque está conforme con su apariencia personal No se trata de estar conforme o no estar conforme Mire, papá, tipos como usted no necesitan ni una cara bonita para abrirse paso Con su manera de ser, con su personalidad Les basta y les sobra ¿Sí? ¿Usted cree? No estoy absolutamente seguro Eso también marca diferencia, también genera un cambio Gracias, mi hijita ¿Ya se siente mejor? No, no me siento mejor, no Papá, por favor Por favor, quiero estar solo, Hansel, ¿sí? Quiero estar solo Pero, pero, papá Por favor, Hansel Entiéndame Está bien ¡Por favor! Está bien Uy, como envidio a los altos ejecutivos Que se pueden ir de la empresa a la hora que se les dé la gana Leoncito, no seas tan modesto Cualquiera diría que tú no puedes hacer aquí lo que se te dé la gana Bueno, sí, eso es cierto Pero, ¿quién iba a decir que después de tantos años de sometimiento y de humillación Iba a poder sentarme a hablar de tú a tú con el dueño de este chuzo? Por fin se hizo justicia, ¿no? Oye, pero no me has dicho para dónde te vas tan temprano Ah, para Cosméticos Continental ¿Te acuerdas la empresa que se llegó a comprar? Después, si termino rápido, pues me voy para la casa Bueno, pues que te vaya bien Nos vemos después ¿Te doy un consejito? Sí, claro Llama a tu hermana Es mejor saber de una vez que es lo que ella quiere Chao Martín Otero siempre ha sido un tipo excéntrico y hasta es chavetado Pero es que hoy estaba actuando más raro que de costumbre Ahora, yo digo Pueden ser tácticas Para dilatar el tiempo Y pasarte por la galleta con lo del billete que te debe Yo de ti me pondría las pilas, Paquito Porque los oteros son más bien mañositos ¿Sabes lo que pienso yo, maestro? Que ese mancia le está corriendo la teja de verdad Y pues yo no quiero que se acabe lo que sea por mi culpa Bueno, no Paquito, tú estás haciendo las cosas bien Es más Yo no es que quiera meterme en tus negocios particulares Nada más alejado de mí No, no faltaba más Pero a mí me parece que tú has sido demasiado condescendiente con este señor Demasiado blando Otro en tu lugar ¿Lo tendría dando vueltas con la justicia? ¿Será? Claro, es que ahí se está configurando Es un caso de estafa, de abuso de confianza Yo tengo un amigo que... Buenas tardes Hola Margarita, qué rico verte Ay, Eddie, gracias ¿Me puede dejar a solos con el señor? Ah, sí, claro, claro No ha faltado más ¿Quieren que le se eche seguro? No